Ahora vamos a ir en unos segunditos nada más con la nota para ver qué es lo que nos está explicando. Las paritarias, la salud es una sola. Y el ministro, con muy buen entender, piensa exactamente lo mismo, opina lo mismo y sabe que se debe atacar tanto la parte pública como privada para buscar el equilibrio, que hoy si se quiere no está del todo bien. ¿Qué es lo que faltaría? Y lo que pasa es que, bueno, a ver, la parte privada, yo siempre digo, tenemos paritarias, tenemos aumentos inflacionarios y tenemos insumos escolarizados y no va siempre de la mano con los que nos aumentan las obras sociales, con obras sociales de paga que han estado sin poder aumentar su cuota, que ahora han aumentado las cuotas de las obras sociales privadas, pero eso hay un impacto importante en la gente que no puede pagar ahora quizás su prepaga, empieza a perder capacidad de atención y capacidad de, digamos, consumo a la parte privada por una cuestión lógica económica y financiera de la gente. Entonces, todo eso se va a ver repercutido a nivel de la atención en el hospital público. Justamente que mencionó el tema de que, bueno, está cayendo la cantidad de personas que acuden al sector privado. ¿Hay un porcentaje ya establecido desde que, bueno, justamente se establecieron estas medidas, esta devaluación y demás hasta aquí? No, en general se sabe que un 30 o 40% de la salud con, digamos, seguro social, o sea, con obra social se está atendiendo en el hospital, se hace por urgencia una consulta, se está atendiendo en el hospital, eso ya lo venía diciendo la ministra venerando que se atendía el 30 o 40% con obra social en el hospital y eso no está bueno. Entonces se saturan los servicios. El ministro dobladés que él sí quiere regularizar, digamos, tanto público como privado. Y este impacto financiero que menciona respecto a lo que es la parte privada, bueno, me imagino que ya se está percibiendo, pero esto llegaría a repercutir, digo, en cuanto a posibles no aumentos de salario a los profesionales, cuestiones de ese tipo. Totalmente, totalmente, y esto puede llegar a implicar que tengamos que reducir, achecarnos, como no vulgarmente se dice, y los servicios que no sean rentables, tener que cerrarlos y dejar gente a la calle, que es lo que no quiere el ministro, por eso digo que el ministro está viendo con la misma importancia y el interés tanto a la parte pública como a la privada, y eso está bueno. ¡Gracias!